Bueno, hace dos días a nuestra compañera Julia Rosales, que es la coordinadora e integrante de la Mesa Nacional de la CCC, coordinadora de la Capital Federal, cuando llegaba a su domicilio a las 7 y media de la tarde, una moto que la estaba esperando en la esquina de su casa, se pone al lado de su auto y por la ventanilla le dispara 5 disparos, de los cuales 3 se los asienta en el tora, en sus brazos, que está hospitalizado, hoy ya fuera de peligro, pero lo que nosotros creemos que ha sido un intento de asesinar a la compañera que viene a la cabeza enfrentando la política de este gobierno. Hay que decir otro hecho más, que pasó ese mismo día, cuando su marido vuelve a la casa después del sanatorio a buscar ropa para llevarla a la compañera, encuentra el automóvil de su marido, que se llama Mario Segovia, también dirigente del Partido Comunista Revolucionario, encuentra su auto destrozado, le habían caminado encima, le habían roto los parabrisas, entonces lo que creemos que es intimidación enmarcado en una Argentina que las organizaciones sociales, sindicales y políticas estamos reclamando que este gobierno cambie su política a favor de los sectores más postergados y de los trabajadores y lo que nos encontramos es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, este hecho que estamos hablando nosotros de la compañera Julia Rosales, este día lunes arranca en Salta el juicio al que es el coordinador de Salta, Manguera, a Nelson Salazar, luego de haber participado de una ocupación de tierra, entonces lo que nosotros no creemos que esta política se tenga que resolver con represión, con amedrantamiento. Y la respuesta ha sido esto, hoy esta jornada es integrada a movilización en la capital, en Rosario, en Santa Fe, en distintas partes del país donde le decimos al gobierno nacional que tiene que dar respuesta, no tiene que dar balazo, no tiene que haber represión y tiene que pelear para que se esclarezca este caso, para que no desconfiemos. Están denunciando básicamente una persecución a dirigentes o a militantes, como también ha pasado en otro lado. Efectivamente, nosotros creemos eso, que es parte de la persecución. Tenemos 300 procesados en los últimos años y medio de dirigentes populares por luchar, en la lucha por puestos de trabajo, en la lucha sindical, entonces es parte de querer sacarnos de la calle a los que le reclamamos otra política a este gobierno. Gracias. 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 Gracias.